Acá también. Pero por ahí he escuchado tumores, es un poco problemática la chica y bueno, pues no, vamos a ver qué pasa. Siempre provocadora, Melissa Paredes aseguró en entrevista para Esto es Guerra que había escuchado que Michelle Soifer era una mujer problemática. Sí, se atrevió a mencionar a la León Histórica, a su vecina Ementanilla, su colega de concursos de belleza. ¿Qué no le vi? Nunca. Yo he visto por ahí una pelea con una compañera, es bravo. Es bravo, exacto. Pero yo no he dicho nada malo, no entiendo por qué, se van metiendo de leña al fuego. Una picara Joana Samiel mostró en su celular una declaración de Michelle para un portal en donde la Soifer cuestionó el desempeño de Melissa con la camiseta amarilla. Michelle Soifer. A Melissa Paredes no le queda el uniforme de leones. No le había visto, recién lo veo, interesante. Si no le gusta, que se tape los ojos. ¿Qué le puedo decir? Ahora, si ella vuelve y ya es parte de ella y se convierte en una leona, ¿cómo moría? Difícil, ¿no? Pero yo en realidad no tengo nada en contra de ella. No sé, yo cuando la he conocido, la he conocido diferente, pero por acá me han informado que es bastante problemática. Entonces, no sé, pues tal vez ha cambiado un poco. Michelle y Melissa pertenecen a Deporte, un querido barrio de Ventanilla que las albergaba hasta hace unos años. Melissa del sector 1 y Michelle del sector 3. Según la pared sigue igualita como cuando jugaba con sus amiguitas de la cuadra, pero con la Soifer sucedió todo lo contrario. Yo la conocía y siempre ha sido una chica linda, tranquila, pero no sé, pues ahora último se ve que me han contado que busca problemas siempre. Y parece que todos le tienen miedo. Y así cualquiera se ponga la camiseta de leona, no te queda pues hijita, no te queda. No, aquí la única leona y verdadera soy buena. Quiso responsabilizar de sus comentarios a sus compañeritos. Aseguró que entre los muchachos se rumoraban muchas cosas de la leona histórica. Yo digo, ¿y quién dice que son solo los chicos? Nadie. Tú dijiste chismosos, ¿también hay chismosas? ¿También hay chismosos? No hay más chismosos. Porque creo que las chicas le tienen un respeto. Mira, 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 están jugando el lingo, están jugando el lingo, están siendo sonyos. Mariano, Mariano, cobarde, 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 cobarde. A la mamá leona no le gustó nadita que la paredes hablara de su hija, así que aprovechó para ironizar sobre el éxito que tenía Michelle en las audiciones. Entonces, nada comparado con el perfil bajo de Melissa. Dice que Michelle y tú iban a los castings juntas y a Michelle la escogían y a ti, ¿no? Lo que pasa es que a Giovanna es su engreída, pues. Ah, claro. Pero no, en realidad sí nos elegían bastante las dos y sí, y por eso te digo, yo la conocí ahí, era una linda chica, tranquila, paz y amor. Pero ahora, como te digo... Considera que no era necesario que Gino Acereto se retire del programa por la presencia de la ZOIFER. Gino Acereto. ¿Quién? Gino Acereto. Se acaba de retirar del estudio. Ay, yo quería saludar a todos. ¿Qué dirías en todo caso? No, hay que perder el tiempo. A ver, pregúntame por eso. A mí a eso... no sé, deberían de voltear la página, chicos, dejar tanto los rencores. Y la verdad no me parece que sea Gino, que sea Gido Gino, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? No sé, creo que debería separar el trabajo y, no sé, los problemas personales, porque esos son personales, creo. No es un secreto que el retorno de Michelle incomodará a muchos de sus compañeritos, pero La Paredes dice que no hay por qué temerle. Yo no le tengo miedo a nadie. ¿A nadie? No. O sea, que si se enfrajan en discusión acá, ¿usted no se va a quedar callada? No, yo no tengo por qué quedarme callada. O sea, yo tampoco... no vengo a pelear con nadie, como te habrán podido dar cuenta, con ninguna de las chicas, pero si me quieren buscar la bronca, no sé. Pero espero que tampoco sea así, ¿no? Yo solo he dicho lo que he escuchado, nada más.